¡Suscríbete al canal! Buenos Aires, después de su gira, viendo gente del Ministerio de Hacienda, gente de la oposición, de los sindicatos, referentes políticos y económicos de todo el país. ¿Qué escribió Cardarelli en un comunicado? Todos estamos preocupados por la situación económica. En el Palacio de Hacienda son más optimistas. El peronismo bonaerense está unido o parte. En esa foto se ve a Hugo Moyano, Fernando Espinosa, diputado de La Matanza, a la intendenta de La Matanza, Magario, al flaco Máximo Kirchner, que es santacruceño, y a Roberto Varadel, de Zuteba, que evidentemente ya oficializó que está haciendo política. El PJ Bonanense se quiere unir contra María Eugenia Odial y Macri. Bienvenidos a TN Central. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Yo tengo mucho calor. Nicole sacó mucho calor, pero sobreviviendo con el aire acondicionado y todo. Hoy el tema del día, naturalmente, es Venezuela. Cerraron el espacio aéreo, cerraron la frontera con Brasil. Tenemos acá a la embajadora de Guaidó en Argentina. Y vamos a hablar con el embajador argentino en Venezuela. Lo que hizo Maduro es absolutamente inédito. ¿Empezamos? Sí, pará. Empezó TN Central. Maduro cerró las fronteras, parte de las fronteras de Venezuela y el espacio aéreo de su país. Es una situación inédita en la historia. ¿Para qué lo hizo? Para que no llegue ayuda humanitaria. Ahora te vamos a contar todo con protagonistas directos de todo esto. Vandalismo en las escuelas. La perversa moda del verano. En los últimos 80 días en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano más específicamente, atacaron 90 escuelas. 90 escuelas. Casi la misma cifra que en todo el año pasado. Te vamos a contar qué está pasando y por qué están llegando a incendiar después. La receta de Juan Manzur. Ahora lo vas a ver. El gobernador de Tucumán, mientras vamos a cambiar de la plaza, es médico, ¿no? Sí, es médico. El médico de salud. Y se han impreso recetas médicas que dicen Manzur. Ahí está. Juan Manzur. Gobernador. Gobernador. Gobernación. Sí. Yo te vamos a contar qué es esto. La receta de Manzur. Vas al hospital y te recetan un Manzur. Hay una consecuencia de esto, ¿eh? Una renuncia. Bueno, estoy mirando el celular porque le vamos a contar una historia increíble. Vamos a hablar mucho de Venezuela. Hoy, como le decíamos, tenemos notas muy importantes sobre lo que está pasando en Venezuela. Pero, una taza de té. ¿Té con leche o champán, Nicolás? ¿Qué te gusta más? Por supuesto que tengo leche porque estoy en servicio. En servicio tomás un tecito con leche, un champáncito, ¿no? No bebo en general. ¿Por qué? Salgo cuando bebo. ¿Por qué estamos hablando de té con leche o champán? ¿Por qué? Les vamos a contar algo. ¿Qué pasa a Causa Cuadernos? De la infinita cantidad de revelaciones que venimos haciendo en la Causa Cuadernos, hoy vamos a contar parte de lo que hoy sumó el contador Manzanares, que todavía no fue homologado por el juez Bonadio como arrepentido. Pero hoy Manzanares siguió en tribunales y contó en detalle algo que es, por lo menos yo lo seguí en su momento muchísimo porque fue, digamos, me dediqué siempre a los patrimonios, ¿no? De los presidentes o los funcionarios. Y en el 2008 el patrimonio del matrimonio de Kirchner había crecido un 158% de un año para el otro. Y desde entonces la causa se cerró en cuatro meses de modo escandaloso. Una causa por enriquecimiento ilícito y se cerró. Y se cerró. Eso es Daniel Muñoz. Lo que vamos a contar ahora es lo que describe Manzanares. ¿Qué describe Manzanares sobre cómo fue el cierre de la causa y cuál fue su participación en esto? Siempre según el relato que hoy Manzanares le hace a la justicia. Él dice que en el año 2009 lo llama Néstor Kirchner a Buenos Aires, pero Manzanares siempre estuvo en el sur. Siempre. Es más, dice que lo veía poco a Kirchner. Claro, que estuvo en el sur y que no lo veía tanto, no era tan cotidiano. El apoderado era Raúl Copetti, otro personaje. El apoderado contable al que él veía siempre. Habían pasado 15 días desde la denuncia que se hizo. ¿Por qué? Porque en los diarios publicamos este crecimiento. Era injustificable el crecimiento que habían mostrado en su declaración jurada. Esto era el blanco. No estamos hablando de cifras negras, de platos, cura, culta. Era en blanco. De un año para el otro habían aumentado 158% de su patrimonio. Entonces Néstor Kirchner lo llama, le dice que viaje a Buenos Aires siempre según el relato de Manzanares y le dice que se tiene que reunir con muchas personas y que siga sus instrucciones. Que vaya, ¿sabés a dónde le dijo que vaya? A su casa. De Kirchner por teléfono según Manzanares. A su estudio contable. Al edificio de la SIDE. 25 de mayo 11. Exactamente. Manzanares dijo que... ¿Por qué a la SIDE, Manzanares? Obedece. Porque el presidente, que ya no era presidente en ese momento, le dice que vaya al edificio de la SIDE, que ahí le iban a estar esperando y le iban a indicar cómo seguir. ¿Cómo seguir con qué? Describe con la causa que se acababa de abrir por enriquecimiento ilícito. Manzanares no es abogado, el contador. Bueno, pero es el que tiene que hacer la parte de contador. Digamos, es el que firma las declaraciones juradas, el que tenía la contabilidad de la familia a su cargo. Entonces, dice que va, que se sienta... ¿El SIDE qué tiene que ver con la justicia? No dice, se presentó y dijo, vengo de parte de Néstor. Eso no lo especifica. Él entra. Lo estaban esperando. Entra y lo estaban esperando. Había llamado y le dijeron, va tal. Y dice, aguanta. Bueno, es fácil entrar ahí, ¿eh? Y cuenta en su relato que, mientras se espera, se encuentra con una persona que es Javier Fernández. Que sale de un despacho y lo llama. O sea, estaba... Javier Fernández, lo venimos nombrando muchísimo. Él niega todas estas acusaciones. Él está, digamos, orgánicamente, formalmente, dentro de la Auditoría General de la Nación. Pero siempre estuvo relacionado con operaciones vinculadas al servicio de inteligencia en la justicia. Estas son las cuestiones por las cuales se lo ha acusado alguna vez. Él desmiente todo eso. Él desmiente esto y las causas que fueron en su contra no avanzaron. Pero lo cierto es que acá Manzanares dice que Javier Fernández lo atiende... Esto lo dice Manzanares. Javier Fernández lo atiende en una oficina de la SIDE. Le dice, hola, Víctor, ¿cómo estás? Ya sabía quién era, ya sabía quién iba a venir. Y le dice que se suban a un auto y se va con él en el auto. Manzanares, porque Néstor Kirchner le había dicho que obedezca, que vaya y haga lo que le dicen. Y se suben al auto y en el auto maneja, según el relato de Manzanares, hasta un departamento de ladrillos a la vista en la zona de Belgrano. Entran a ese departamento, se sientan a esperar. ¿Y quién entra, según esta descripción? El otro contador de Kirchner en Buenos Aires. No, el juez Norberto Ollarvide. El juez de la causa de enriquecimiento ilícito ve al perito de parte en esa causa, que era Manzanares. No era un perito de parte, era el contador, el perito que presentaba las declaraciones juradas. No es perito, pero era el señor que básicamente firma las declaraciones juradas que estaban bajo investigación de este juez. En la mesa dice que había mazafinas y le preguntan qué quiere tomar. Sí. ¿Y qué responde? Agua. ¿Qué responde? Me corrijo, era perito de parte en la causa. Era el contador que firmaba y después, porque podían elegir a otro, lo eligieron a él como perito de parte, cuando hubo que peritar esto. Cuando le dicen qué quiere tomar, Víctor Manzanares dice té con leche. Y según su relato, Ollarvide y Javier Fernández se sonríen y le dicen acá solo champán. En esta reunión solo champán. A mí me consta que Ollarvide siempre tomó champán. No tomó ni agua, parece, en ese momento. Pero lo cierto, él describe que la situación era muy amigable, O sea, acá yo soy Polo Manzanares y vos sos Ollarvide. No, porque nunca te serví el té con leche. Bueno. En realidad te ofrecí champán y si lo querés, lo querés. Y si no querés, lo lamento. Pero en ese momento le hacen explicar, dice que él describe que Ollarvide se fastidiaba cuando le quiere explicar los números contables del matrimonio. Era el juez. Ya, pues, ¿dónde me hablen de esto? Y lo que sucede después, y es muy grave y lo cuenta hasta el final, es el relato de los hechos, según su testimonio, de cómo Javier Fernández también lo acerca al jefe del cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema, que son los que tenían que auditar esto para justamente tener garantía de que esta investigación se está llevando a término de buena manera, y que el jefe del cuerpo de peritos lo pone en contacto con la perito que se iba a encargar de trabajo. O sea, esto es más simple, Ollarvide le arregló a los Kirchner la causa de enriquecimiento ilícito con el perito de parte de los Kirchner, que era el contador de los Kirchner, visitando la Secretaría de Inteligencia del Estado. Y con Javier Fernández, según su relato, y con el jefe del cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que después de eso tuvo una intervención porque fue un escándalo. La causa se cerró en cuatro meses. Y lo último que vamos a contar es muy detallada su descripción. Él cuenta hasta dónde va, cómo es, el miedo que le daba si te iba a salir bien o mal. Y dice que al final, porque la causa se cerró en cuatro meses antes de la Navidad, es algo que los que cubrimos judiciales difícilmente vamos a olvidar, se cerró en cuatro meses con un peritaje que, adivina. Lo hizo Polo con Ollarvide. Le dio a favor. El cuerpo de peritos de la Corte dijo que está todo perfecto. ¿Y qué dijo él? ¿Que cómo se entera que la causa le iba a dar bien? ¿Te lo avisó Ollarvide? No, Néstor Kirchner. Lo llamó 48 horas antes y le dijo, Polo, quete tranquilo, en estos días sale, ya está todo bien, estamos sobreseguidos. Ollarvide ya había hablado de esto, ¿no? En la causa, y es probable que, por impulso del juez Bonadio, la causa de enriquecimiento ilícito de los Kirchner se vuelva a reabrir. Así es. Y Manzanares sigue hablando. Y Manzanares sigue hablando. Venezuela, ya vamos a hablar de eso porque Maduro cerró fronteras y el espacio aéreo, pero empieza a ocurrir lo que se analizaba que podía pasar. El ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez, Iván Carvajal, se pronunció a favor de que se permita la entrada de la ayuda humanitaria que Venezuela necesita. Un ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez contradice las órdenes de Maduro. Y un ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez es eso, alguien muy poderoso en ese país. Se empieza a quebrar el pacto entre el ejército, la inteligencia de Maduro, que es muy importante, con ayuda de Cuba, y el presidente, entre comillas, Maduro. Estamos acá sentados con Elisa Trota, la embajadora en Argentina del gobierno de Guaidó, por decirlo de alguna manera. Es difícil ponerle palabras a gran parte de lo que sucede en Venezuela y nombrarlo con precisión. Pero bueno, se está dando una situación muy conmocionante, que es esta movilización hacia las fronteras, que es la ayuda humanitaria, va a entrar de un modo u otro. Hay una convocatoria a acercarse a las fronteras con Colombia de blanco, vestidos de blanco, de día, con gente de otros países. ¿Cómo es esa movilización? Sí, así es. Bueno, ante todo, buenas noches y gracias por la invitación. Es una convocatoria y unas horas que vivimos expectantes y realmente emocionados, entusiasmados, ante el momento que está por vivir Venezuela ante los ojos del mundo. Este sábado 23 de febrero, un mes después de la juramentación del presidente Juan Guaidó como presidente interino, la ayuda humanitaria va a finalmente poder entrar a nuestro país. Algo que venimos esperando hace muchísimo tiempo. Como ustedes saben, la crisis humanitaria en Venezuela lleva años, años en donde no solo ha dejado millones de personas que han tenido que dejar el país, sino cientos de miles de víctimas fatales por causa justamente de la crisis humanitaria. Ahora, trata lo que hizo hoy Maduro, ¿no? Cerrar el espacio aéreo, que es un hecho completamente inédito e insólito. ¿Para ustedes es un gesto de fortaleza o de debilidad? Totalmente, forma parte de un gesto de debilidad. No es la primera vez que el señor Maduro cierra el espacio aéreo, tratando de mostrar una fuerza que definitivamente ya no tiene. Claro, pero en este contexto, ¿no? ¿Está llegando ayuda humanitaria y cierra el espacio aéreo para que no llegue? Bueno, creo que es justamente demostrar una vez más la perversidad del régimen de Maduro hacia el pueblo venezolano. El que realmente no le importe lo que están sufriendo millones de personas y tome eso como una medida de fuerza, como una... Trate de hacerlo como una demostración de poder y lo único que es una demostración del rechazo que él tiene hacia el pueblo venezolano. Ahora, como para que se comprenda cómo va a ser esto, porque vos recién decías, va a entrar la ayuda humanitaria, que es algo que se está intentando ya hace muchos días y no se logra, y Maduro, del otro lado, tiene apostados en el límite a miembros del ejército armados con la orden de disparar. Digamos, se da o estamos a las puertas de una situación muy peligrosa. ¿Por qué estás tan convencida de que van a poder atravesar esa frontera esta vez? Porque, tal y como tú dices, él tiene apostado a la fuerza militar en las fronteras para que no deje de entrar, pero las fuerzas democráticas y pacíficas del país tienen apostado a casi un millón de voluntarios que se han registrado en menos de una semana. O sea, hay un millón de personas en la frontera. Un millón de personas que se van a movilizar en Venezuela, a los distintos centros de acopio y a los distintos lugares donde va a entrar la ayuda humanitaria, y mañana está convocada a nivel nacional e internacional movilizaciones masivas para demostrar nuevamente que juntos somos mucho más. El 90% de los venezolanos ha demostrado que quiere un cambio y definitivamente el sábado va a ser una muestra más de ello. Ahora, perdón, desde adentro, vos decías, ya vamos a movilizar y la gente ya se está anotando masivamente. Desde adentro de Venezuela van a movilizarse hacia las fronteras con Colombia. Así es. ¿Y quiénes son los que vienen desde afuera? Porque también, hoy cuando en la conferencia de prensa hablaban, decían, van a venir desde Colombia hacia Venezuela millones de personas. Hay millones de personas y millones de voluntarios, no solo venezolanos, sino de todas partes del mundo, encabezados por distintos gobiernos que nos han mostrado su apoyo inequívoco en términos de la recuperación de la democracia en Venezuela y de esta entrada masiva a la ayuda humanitaria. Como saben, mañana va a haber un concierto único en la historia, solo de cara al 23 de febrero. Y ya en la frontera con Colombia se encuentran varios de los diputados que han encabezado este movimiento a favor de la ayuda humanitaria, muchísimos médicos venezolanos que han venido de todas partes del mundo dispuestos a entrar y a derribar ese muro que ha tratado de construir. Maduro y voluntarios nuevamente de todas partes del mundo que nos van a acompañar este próximo mes. ¿Usted cree que el 23 cae Maduro? Yo creo que el 23 es un paso más hacia la libertad de Venezuela. Vamos a hablar ahora con el embajador argentino en Caracas, el embajador Porretti, y seguimos después hablando con la embajadora de Guaidó en la Argentina, Trota. ¿Qué tal, Porretti? ¿Cómo le va? Nicolás Guiñeski y Luciana Geunay. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien. Si usted quisiera volver a Buenos Aires, no puede. No, no. Está cerrado el espacio aéreo y hay una serie de medidas que restrigen la entrada y salida de personas del territorio venezolano. ¿Y cómo se está viviendo en el nivel diplomático y político, desde el lado, obviamente, de los países que no están apoyando al régimen de Maduro, esta medida, ¿no? De cerrar la frontera, de tratar de evitar que llegue la ayuda humanitaria. Bueno, los diplomáticos que estamos aquí estamos bajo una situación muy particular y tratamos de mantener un equilibrio, produciendo la menor cantidad de escalamiento posible y enfocándonos en lo que tenemos que hacer, que es básicamente producir información para nuestras capitales, tratar de hacer alguna prognosis, imaginar cómo puede llegar a seguir esto en el futuro, y generar la mayor cantidad de calma posible, teniendo en cuenta que, como mencionaron ustedes recién en vivo, el 23 de febrero es una fecha importante y de eso se pueden desprender algunas circunstancias para la vida política interna de Venezuela. Porretti, yo recién se lo preguntaba a la embajadora y se lo pregunto a usted también ahora. ¿Cree realmente que están dadas las condiciones para que Maduro decida usar la violencia en el ingreso a esa ayuda humanitaria? Bueno, no lo sé, es una conjetura que sería irresponsable de mi parte elaborar. Sí digo que hay mucha expectativa por parte del pueblo venezolano, de la gente sencilla, de la calle, de todos los actores sociales y políticos con los que la embajada está en contacto, de imaginar escenarios mucho menos violentos, imaginar un escenario de una concatenación de hechos que permita tanto al gobierno como a la oposición como a la comunidad internacional que está aquí intentando colaborar en una posición o en otra, encontrar un escenario que permita digerir, que permita resolver esta cuestión de una manera mucho más pacífica. No es una idea que nosotros promovamos ni tampoco un escenario que veamos de manera inmediata y ojalá la idea de una escalada de violencia a partir del sábado 23 de febrero sea un error de aproximación a la crisis local. Ahora, nosotros, Argentina como país, que estamos muy activos en el apoyo al movimiento de Guaidó, específicamente lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria en la movilización del sábado. ¿Vamos a tener cascos blancos ahí? ¿Vamos a tener presente funcionarios argentinos? Porque también se habla de veedores o de gente diplomática de otros países en esa movilización. La Argentina, por la crisis de Venezuela, ha hecho una serie de cosas históricamente y una serie de estrategias diplomáticas en los últimos tiempos. El presidente Mauricio Macri, hace mucho tiempo, hace muchos años, antes de que la situación de Venezuela llegara a este punto y antes que, por así decirlo, estuviera tan de moda, mediáticamente y políticamente, ha mostrado un compromiso muy homogéneo, muy coherente, y tanto la canciller Susana Malcorra como el canciller Jorge Forí han usado todos los escenarios internacionales para llamar la atención y para visibilizar esta situación. De modo tal que el 23 de febrero es muy importante, pero el 23 de febrero para la posición argentina no es un tipping point, no es un momento en el que se modifique nuestra actitud. Nosotros vamos a tener ahí representantes diplomáticos, vamos a tener ahí... vamos a seguir de cerca lo que sucede ese día. El canciller Jorge Forí ha firmado una resolución para la creación de una unidad que colabore con la reconstrucción de Venezuela que va a estar bajo control operacional de la cancillería argentina, coordinando la cancillería argentina, pero también involucrando a distintos sectores del Estado argentino, pensando no solamente en esto inmediato, no solamente en estos procesos de transición, sino también en lo que va a requerir Venezuela el día de mañana en materia de reconstrucción y también de cooperación técnica y también de comercio. Embajador Porritti, ¿hay un cálculo de cuántos argentinos viven hoy en Venezuela? Bueno, la cifra ha ido bajando, debemos tener algo más de 8.000 ahora, la mayoría de ellos en contacto con nuestra sección consular, la sección consular de la embajada, también tenemos algunas empresas y también tenemos una actividad bastante intensa con distintos actores sociales, políticos. La embajada ha estado aquí muy en contacto con otras embajadas significativas de la región y de otros lugares del mundo y la idea es estar midiendo de qué manera el 23 de febrero puede ser un momento clave, puede constituir un dilema, puede constituir una diferencia entre lo que venía sucediendo hasta ahora y lo que puede suceder en el futuro o en todo caso formar parte de un proceso, de una serie de capas, de una serie de eslabones que vayan modificando el futuro si es que lo hacen en la vida política interna local. Se conoce mucho de cómo afecta la falta de comida, de medicamentos, de todo, a la sociedad, al pueblo de Venezuela. A usted como diplomático, como embajador, ¿nos podría dar algunos ejemplos de si esto también lo está afectando? Bueno, la verdad que a mí no me gusta victimizarme. No, no, pero es... Pero que digo porque es una costumbre que en algunos casos se ha visto recientemente, incluso en la diplomacia argentina. Pero los diplomáticos somos gente que básicamente por encima de saber o no derecho internacional público o idiomas tenemos que adaptarnos. Ese es verdaderamente el ADN un diplomático a las circunstancias particulares. A veces son países extraordinarios y a veces son países con dificultades. En diplomático en general no se queja o no se queja en público. Para eso está nuestro sistema de comunicaciones. Y sí digo que yo tengo problemas, por ejemplo, cuando tengo que atenderme o encontrar medicamentos o hacerme tratamientos y en muchas ocasiones tengo que ir hasta Buenos Aires. La diferencia es que yo puedo hacerlo. Para un tratamiento médico y lo pueda hacer, tiene que viajar a Buenos Aires. Sí, sí, porque algunas cosas se pueden hacer aquí, otras no. Hay muchos reactivos de laboratorio que no se consiguen. A veces son cosas sencillas. Claro, eso es brutal. ¿Son cosas complejas de salud o...? Bueno, no quisiera exponer mi estado de salud en público, pero digamos... Historia clínica. ...alguna que otra entrada en boxes que tanto necesito. Y sí, se dificulta mucho aquí. Se dificulta verdaderamente incluso si uno tiene los recursos económicos para hacerlo porque hay toda una estructura médica bastante sofisticada que tenía Venezuela que ha entrado en crisis por las condiciones que todos conocemos. Y con respecto a los alimentos, al acceso a eso, más allá de que obviamente un embajador tiene accesos y condiciones que no tienen ni de cerca el común de los venezolanos, pero seguro está en contacto con esa realidad. Ir a un supermercado en este momento en Venezuela es enfrentarse a un lugar sin la mayoría de las cuestiones básicas, de las cosas básicas. Pasan dos cosas. Primero, los anaqueles están en algunos casos vacíos y en otro caso hay productos pero de un precio sideral. Una de las cosas que normalmente no se imagina uno estando fuera de Venezuela porque la crisis humanitaria, la necesidad en materia de medicina, los problemas que hay de no conseguir hospitales o sanatorios en buen estado, es el costo de los productos. Y en algunos casos, en algunos supermercados se consiguen productos pero a un precio sideral. Casi nadie sabe fuera de Venezuela que aquí hay inflación en dólares. No solamente una hiperinflación gigante en Bolívar, sino que incluso en dólares los precios van cambiando de manera exponencial. Con lo cual, la calidad de vida de la gente se ha reducido de manera catastrófica. Los diplomáticos también somos afectados de mucho menor impacto. Tenemos una condición mucho mejor que el venezolano promedio. Pero dos cosas. También estamos afectados y los diplomáticos sensibles a esta situación no somos indiferentes y también atravesamos momentos muy duros viendo lo que se ve en la calle. Muchas gracias, embajador Porretti. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Seguimos con la embajadora de Guaidó, Trota. Para la gente que nos está viendo y no entiende cómo hay un presidente que se llama Maduro y otro que se llama Guaidó, ¿nos podrían explicar muy brevemente por qué Guaidó es el presidente legítimo para ustedes de Venezuela y no Maduro? Por supuesto. No quiero dejar de saludar al embajador Porretti quien ha jugado un rol fundamental en lo que tiene que ver con el apoyo inequívoco que nos ha brindado el presidente Macri tal y como dijo no solo ahora sino desde inclusive siendo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En relación a tu pregunta, Nicolás, puedo hacer un repaso muy rápido, breve, de lo que está sucediendo en Venezuela y cómo llegamos a este punto tiene que ver Maduro posterior a la muerte de Chávez fue electo en el 2013 para ser presidente de Venezuela con una diferencia menor al 1%. Ese era un periodo que iba del 2013 al 10 de enero del 2019. Posterior a eso en el 2015 se realizaron elecciones legislativas en donde las fuerzas democráticas opositoras a Maduro resultaron ganadoras en amplia mayoría con dos tercios del Parlamento. Es ahí donde el señor Maduro se vio en la difícil posición de tener que compartir el poder cosa que no estaba en sus planes la democracia por ejecutivo pero definitivamente no está en sus planes y empieza a tomar una serie de medidas que van en contra de esa Asamblea Nacional democráticamente electa. Para hacerlo breve esa serie de medidas totalmente inconstitucionales e ilegítimas derivan en una convocatoria a unas elecciones fraudulentas el pasado mayo del 2018 empezando porque fueron elecciones fuera de término en Venezuela históricamente las elecciones presidenciales se realizan en diciembre. Y más convocadas con poquísima anticipación. Muy poca anticipación con la mayoría de los partidos políticos de oposición ilegalizados con la mayoría de los líderes políticos de oposición presos inhabilitados o exilados. Esto es muy importante. Sin una verga... Exiliados o inhabilitados políticamente sin una veoría nacional e internacional con un manejo del padrón electoral totalmente absurdo y totalitario moviendo personas de sus centros de votaciones tradicionales dos días antes de las elecciones de centros urbanos a centros rurales y donde la propia empresa que llevó adelante el conteo de la votación denunció que las cifras manejadas por el gobierno de Maduro eran incongruentes en relación a las que ellos manejaban. Es por ello que no solo el pueblo venezolano sino la comunidad internacional democrática desconoce dichas elecciones y el 10 de enero de este año a Maduro se le terminó su contrato con el pueblo venezolano y por eso se produce un vacío de poder. La constitución bolivariana de Venezuela establece que al haber un vacío de poder le corresponde al presidente de la asamblea nacional ocupar ese rol transitoriamente y es por eso que el presidente Guaidó asume ese rol en enero del 2019. Trata una última pregunta que me parece importante que es los que critican queda muy poca gente defendiendo a Maduro pero hay quienes defienden a Maduro la influencia o la supuesta influencia o que detrás de toda esta escena está el gobierno de Estados Unidos y Donald Trump que desde que asumió tiene a Venezuela como uno de sus temas prioritarios para el Cono Sur. ¿Qué tiene para explicarle a los argentinos que se preguntan si esto es así o no? Sí, yo creo que eso definitivamente ha sido una estrategia por parte de Maduro en tratar de desviar la atención en relación a lo que verdaderamente está pasando en Venezuela en donde hay una crisis humanitaria y donde hay un 90% de la población que quiere un cambio. A eso le respondo nosotros contamos con una comunidad internacional democrática que no solo incluye a Estados Unidos incluye a más de 50 países en el mundo que han reconocido al presidente Guaidó como el presidente ilegítimo pero si eso no les alcanza para ver cuál es la realidad yo les invito especialmente a los argentinos que salgan de sus casas de sus trabajos que se tomen un taxi que vaya a un kiosco o que vaya al almacén de la esquina y seguramente se van a encontrar con un venezolano y le pregunten ¿por qué están aquí y cómo está su familia? Actualmente en Argentina hay oficialmente 130 mil venezolanos creo que todos lo sabemos todos los días nos encontramos con algún venezolano que ha llegado recientemente al país háganlo pregúntenle simplemente por qué están acá cómo está su familia y ahí van a tener la respuesta justamente a esta pregunta ahora seguimos conversando con bonzos tenemos está en la frontera en Cúcuta Carolina Amoroso ¿cómo estás Carolina? Nico, Wineski y yo hola Lu, hola Nico sí, estamos acá en Cúcuta se pronuncia es un punto exactamente Cúcuta que linda con el estado de Táchira y es un punto que se ha vuelto como un símbolo de toda esta lucha de todo de todo este proceso que está viviendo Venezuela porque es una ciudad yo lo decía más temprano que ve quizás el lado más descorazonador del éxodo que ya es descorazonador y es el de la gente más humilde de la gente que menos tiene digamos Colombia ha recibido un millón de venezolanos sobre el éxodo que según la organización internacional de las migraciones llegó a los 3 millones de venezolanos y por supuesto Cúcuta es una ciudad lindera una ciudad fronteriza y ha recibido y esto se ve uno habla con la gente de aquí y habla de el colapso del sistema de salud de los hospitales y de toda la asistencia que necesita mucha de esta gente que viene huyendo de la falta de todo esto lo hablaban ustedes hace un ratito nada más y nosotros justamente estamos en la entrada del puente Tienditas este puente que un poco se hizo se convirtió en un ícono al menos de los últimos tiempos porque es ahí donde justamente Nicolás Maduro cruzó el gobierno de Nicolás Maduro cruzó estos camiones cisterna para bloquear la ayuda humanitaria aquí se va a llevar adelante el Venezuela Aid Live este gran evento que empieza mañana muy temprano a la mañana a las 10 de la mañana hay un gran despliegue de seguridad recién yo de hecho voy a decirlo me demoré porque pasé una puerta no sabía que tenía que pasar por un control y doy fe de que realmente los controles son muy exhaustivos porque bueno tuvo que obviamente volverme para atrás y explicar que realmente no me había dado cuenta nosotros francamente vemos a medida que nos acercábamos desde la ciudad hacia las fronteras muchos controles mucho despliegue de fuerzas militares de hecho el canciller de Colombia Holmes Trujillo dijo estamos disponiendo de toda nuestra capacidad para garantizar la seguridad en este evento que convoca figuras internacionales y que por supuesto va a convocar a muchísima gente se esperan entre 300 y 400 mil personas en el evento de mañana claro nosotros estamos poniendo el título no pasarán por lo que vos percibís por lo menos hoy ¿pasará la ayuda humanitaria? uff creo que esa es la pregunta más difícil que me podrías hacer ahora mira lo que percibo en la gente es los venezolanos y también los colombianos los cucuteños que muchos trabajan como voluntarios no solo en el evento en el Venezuela Aid Live sino también en todo lo que resta del corredor humanitario es que sí y de hecho Juan Guaidó lo ha dicho la ayuda humanitaria va a pasar el gran tema es cómo por supuesto que en el territorio colombiano el corredor está más que habilitado el tema es qué va a pasar cuando lleguen del otro lado por otro lado también está la situación ya insostenible en términos sociales de Venezuela los indicadores me parece que hablan por sí solos y los números de la escasez hablan por sí solos con lo cual quizás pueda suceder que se quiebren algunos mandos medios de las fuerzas militares y que decidan abrir el paso para que para que finalmente pase la ayuda humanitaria la verdad que a partir de las decisiones que tomó Nicolás Maduro hoy me llené de más interrogantes yo pensaba que existía una posibilidad de que sucediera algo de esa índole pero la verdad es que este es un conflicto que parece no dar tregua y solamente nos resta estar aquí y ver qué puede suceder porque realmente a esta altura todas las opciones están abiertas gracias gracias Caru gran cronista de lo que está pasando ahí de lo que va a pasar el sábado es un día muy importante tenía varias preguntas para hacerte por ir más personales ¿cuánto hace que no vivís en Venezuela? hace casi 10 años y hace casi 10 años es mucho tiempo cuando te fuiste ¿por qué te fuiste? me fui a estudiar gracias a una oportunidad a través de una beca me fui a estudiar a Estados Unidos y bueno después posteriormente vine a la Argentina ¿y no quisiste volver o no pudiste volver? he soñado con volver siempre la circunstancia ¿no volviste nunca? no, no, sí estuve recientemente antes de que se iniciara este proceso estuve en Venezuela así que sí siempre he visitado ¿perdón? el cambio de esos 10 años y ahora el cambio es impresionante definitivamente sin duda alguna en mi caso yo voy con frecuencia a Venezuela entonces tal vez me acostumbro más pero conozco personas que han pasado años sin ir y el cambio es muy impactante pero creo que definitivamente va a ser más impactante el cambio que vamos a vivir a partir de ahora en los próximos días estemos todos atentos a eso creo que es en lo que nos tenemos que concentrar ¿importa más la ciudadanía venezolana o lo que pasa en el ejército de Maduro? yo creo que definitivamente la ciudadanía ha demostrado una fuerza inigualable en la historia reciente no solo en nuestro país sino me atrevería a decir de la región una ciudadanía organizada pacífica con la única convicción de querer una democracia de querer un cambio y de querer tener la posibilidad de reconstruir un país tan rico pero que se encuentra en tan terribles condiciones muchísimas gracias gracias a ustedes seguiremos contando obviamente el paso a paso de esto mañana está el Venezuela Live Aid que es el inicio si se quiere de esto que va a tener su momento de mayor incertidumbre el sábado porque es una decisión política muy importante avanzar desde la paz pero bueno en la frontera hay armas y esperemos que todo salga bien ayuda humanitaria quieren hacer entrar al país después de la tanda las recetas del señor Manzur de recetas vandalismo y tal vez algo más iba a decirte medicamentos pero no te voy a decir ya volve ¿tiene la receta de qué Manzur? a mí me está volviendo la cabeza necesito un ibuprofeno de Manzur ¿puedo? sí Manzur 200 de Manzur gobernación sí ibuprofeno ¿dice reelección la receta también o solo Manzur? no sé vamos a ver las imágenes la receta de Manzur gobernador de la provincia de Tucumán es médico pero estamos hablando de las recetas que están dando o están dando en los hospitales públicos de la provincia de Tucumán de la que él es gobernador vos vas te atendés te recetan un medicamento y el el nombre no es recetario no me acuerdo el nombre exacto pero está haciendo proselitismo con la salud pública y en el exacto en el recetario te pone ministerio de salud pública gobierno de Tucumán todas cosas que no deberían estar en eso pero encima agrega gobernador Juan Manzur claro que va a las elecciones peleándose mucho con José Leperovich esta noticia que estamos dando podemos decir que ya tiene una consecuencia nosotros llamamos para chequear y se ha generado una un despido que es el de Marcelo Buzarma jefe de la división de educación sanitaria aquí en Manzur le echa la culpa de haber hecho esto sin que él sepa lo hizo solo y inició una investigación administrativa para saber cómo pasó que su nombre apareció en estas recetas ministerio de salud pública gobierno de Tucumán gobernación Juan Manzur la política se mete hasta dentro de las recetas médicas ¿no? Manzur en una pelea con José Leperovich su jefe político a pleno y esto va a ser cada vez peor ¿no? Estamos en comunicación telefónica con Graciela Lavado ella es directora del programa de salud de Tucumán para preguntarle esto ¿cómo es que llegamos a esta a que esta impresión sucede y que haya gente que recibiera sus recetas con esta leyenda de gobernador Juan Manzur? ¿cómo le va? buenas noches acá Nicolás Uñeski y Luciana Jeuna ¿qué tal? buenas noches ¿cómo le va? bien ¿nos puede contar que cómo es que llegaron a imprimirse recetas con el nombre del gobernador? mire lo que le puedo decir que en el día de hoy aparecieron estos recetarios que cuando hemos tomado conocimiento desde la oficina de prensa han sido retiros de circulación se ha iniciado un sumario administrativo desde la oficina que es la que hace toda la papelería para recetarios de los distintos servicios y momentáneamente mientras duró la investigación se ha separado el cargo al funcionario que está a cargo de esa división ahora Lavado ¿puede ser que se haya hecho esto sin que el gobernador lo sepa? y yo no se lo puedo decir porque esto se ha iniciado esto es muy muy nuevo se ha iniciado una investigación en los próximos días probablemente le demos la información más real ¿no? ahora usted esto lo sabía de antes ¿no? no ¿cómo lo sabía de antes? no bueno estaba en la receta no se enteró no se enteró como director del programa de salud de Tucumán que había recetas que se iba a jugar más sur y bueno claro que nos enteró esta mañana cuando se distribuyeron los recetarios nos enteramos de eso se lo sacaron de circulación y ahora iniciamos una investigación se ha separado momentáneamente hasta que se pueda dilucidar quién es el culpable y bueno hasta ahora es todo lo que le puedo decir señor ¿pero a usted le pareció bien o mal cuando se enteró? no, no no me como me me parece bien no le agradecemos muchísimo Lavado ojalá se investigue hasta el final bueno como no pero no le quepa duda que se va a investigar y después le podemos dar algún otro dato muchas gracias Lavado no, por favor adiós director del programa de salud de Tucumán explicando esto que fue que cuando llegaron los recetarios a los hospitales públicos de Tucumán en estos días estaban todos impresos con la leyenda gobernador Juan Manzur desde el gobierno ahí lo explicaba ella dijeron que se trataba nada menos que de un una mala funcionario pícaro de un funcionario que creyó que hacía un favor al gobernador y terminó generando este escándalo vamos a seguir la investigación vamos a seguir la investigación tenemos mira ha pasado algo en la causa de la gestación de D'Alessio es un enigma ya te lo contamos ya volve Nicolás estás preso fuiste intendente nunca me pasó ninguna de las dos es una ucronía algo que pensamos para adelante estás presa fuiste intendente de Río Turbio estás detenido por corrupción desde el 2018 pedí la jubilación estás detenido por corrupción el consejo deliberante te da la jubilación ahora ha ocurrido y esto es una noticia que el gobierno de Santa Cruz de Alicia Margarita Kirchner después de una larga deliberación en la caja previsional que fue el primer organismo que ocupó Néstor Kirchner en esa provincia en una votación en disidencia hay que aclararlo entre los vocales han decidido la caja de previsión de Santa Cruz que es una provincia que está casi en quiebra otorgarle la jubilación de privilegio a Atanasio Pérez Osuna preso por el desfalco multimillonario de Yacimientos Carboníferos Río Turbio una minera emblemática de Santa Cruz que fue vaciada que está siendo investigada en la justicia y donde se mezclan por ejemplo proveedores que han recibido contratos tal vez por azar o tal vez no como los que recibió una empresa se llama Feinzer S.A. Vos decís Feinzer S.A. ¿Quién es? ¿Qué me importa? Es de Romina Mercado ¿Te lo digo rápido quién es? Romina Mercado Romina Mercado es la hija de Alisa Margarita Kirchner gobernadora de Santa Cruz prima de Máximo Kirchner diputado nacional de Santa Cruz sobrina de Cristina Kirchner senadora por Buenos Aires y expresidenta de la República es la hija de la gobernadora y la sobrina de Néstor y Cristina Kirchner la prima de Máximo y Florencia Plata 50 palos 50 palos le dieron a la sobrina no está condenado todavía pero le acaban de otorgar en el marco de eso una jubilación de privilegio en una provincia que está quebrada básicamente financieramente y con un ex intendente que está preso cuando fue preso pidió una licencia con goce de sueldo y se la dieron por el consejo de él sí, claro el consejo del liberante exacto 50 millones se llevó la sobrina de Cristina en Yacimiento Caramifero Río Turbio según la investigación que todavía está en proceso pero igual para ahí está se la dieron en tres pagos sí a ella y un montón más Río Turbio nos llevaría hasta las 12 de la noche pero ahora tenemos es la hija tenemos que hablar con vos decís hoy es jueves sí, viene ya somos grandes ya somos grandes viene Diego Leuco y mirá quienes están ahí Santiago Fioriti y Marcela Pagano Marcela Pagano y Santiago Fioriti y lo que pasa es que le estamos haciendo el aguante a nuestro amigo Diego Leuco que además de tomarse un respiro se tomó unas vacaciones importantes porque realmente tiene un año que ya va a venir con muchas novedades sí, señores se merecía este descanso ¿cómo le va? bien siguiendo el tema de Venezuela también los dos ahí mirá perfecto el reemplazo impecables se los impecables tenemos que nos cuente Nico y Luciana igual qué está pasando en Venezuela no, Venezuela está pasando un punto que puede ser un hito ¿no? el 23 el sábado llega la ayuda humanitaria que Maduro no quiere recibir la ayuda humanitaria es muy raro pero bueno yo estuve en Venezuela y si estás en Venezuela podés entender esto cerró el espacio aéreo en este contexto es único Maduro lo que hace es basa toda su estrategia de defensa frente a lo que está pasando en Venezuela en que es una que atrás de la ayuda humanitaria va a venir una intervención militar de Trump cosa que realmente no está en el plan de nadie claramente digamos pero lo que esta especie de alineamiento internacional en su contra bueno su estrategia de defensa es apuntar solo a Estados Unidos que es un partícipe muy activo del movimiento para esto sanear lo que está sucediendo en Venezuela y además va a recibir ayuda humanitaria de Rusia de Putin no no pero la situación en Venezuela es agobiante asfixiante angustiante la gente que vive adentro necesita esa ayuda humanitaria la gran pregunta Luciana es que va a pasar mañana bueno mañana es el sábado lo que por eso mañana empieza es el recital este Venezuela Live Aid que se hace porque ya hoy hubo incidentes digo exacto en la frontera del lado de Colombia ¿por qué es complicado? porque la convocatoria es a que se vayan acercando millones de personas vestidas de blanco en son de paz desde adentro de Venezuela hacia la frontera con Colombia y desde son varios puntos de frontera y desde Colombia hacia la frontera con la ayuda humanitaria ahí estamos viendo los incidentes claro porque siempre estamos al borde de una tensión que pueda terminar en una guerra civil bueno exacto ¿cuál es la decisión que si querés cambió todo es Guaidó dijo ya está vamos a pasar o sea en frontera con cualquier frontera hay miembros de fuerzas de seguridad que están armados y que es Maduro el que tiene la palabra para decidir si cuando finalmente el 23 se decide avanzar tal como le dijo Guaidó avanzar insistimos no son camiones militares es con la ayuda humanitaria comida medicamentos agua civiles veedores internacionales supuestamente va a haber también representantes de organismos internacionales de muchos países que están ahora esto que estamos viendo ahora en pantalla esto es cuando están tratando de impedir el ingreso que avance estos camiones que traen toda la ayuda exacto ya había hecho como una especie de bloqueo muy gráfico porque estaban las autopistas y los camiones de el gobierno cívico militar como llama Maduro a su propio gobierno porque es cívico militar frenando esto que es insólito hay sectores políticos que incluso en Argentina siguen llamando así al gobierno de Maduro si el propio Maduro dice gobierno cívico militar pero yo quiero que me cuenten ustedes que van a tener que tienen para hoy bueno tenemos una información importante que se desprende de una editorial que hizo Santiago que pasa si Cristina no se presenta como candidata en las elecciones de vuelta y si Cristina Kirchner no es candidata es el gran interrogante y sobre eso también empiezan a ensayarse distintos escenarios políticos alguien me dijo perdón Santi alguien me dijo vos tenés mucha información que yo sin duda esto pero esta semana en gobierno alguien me dijo algo que no me lo olvidé lo dijo al pasar creo que sin darse cuenta mi hijo Roberto Lavagna está de moda bueno mirá Luciana te voy a contar hoy un dato en Ya Somos Grandes que tiene que ver una reunión que mantuvo Roberto Lavagna con un importante dirigente y conductor de la televisión argentina muy famoso para el piso de los más importantes hablando de política largamente con Propochoclo con muchos detalles de esa reunión mirá me saco la corbata porque no tenés corbata mirá yo me iba a ir a comer con unas amigas pero me parece que me quedo acá y miro un ratito sacaste vos el tema Lavagna así que en un ratito quédense Ya Somos Grandes con Santiago Fioliti y Marcela Pagano con Marcela Pagano y Santiago Fioliti con Diego Leuco de vacaciones gracias